Yo venía de una preparación absolutamente tradicional de conservatorio, así que yo también inicié todo un viaje. ¿Y cómo ha resultado ese viaje cuando salís al interior, como ahora? Ay, es maravilloso, porque yo digo, como les decía hoy también a la gente que estuvo en la mañana, yo siento que voy siendo una Alejandra diferente cada vez, porque realmente todas las voces que me van acompañando como aquí en Salto, en distintas partes del interior, pasan a ser parte de la mía también, ¿no? Y así que es muy, muy enriquecedor compartir, bueno, una idea que a mí me apasiona, para que todos puedan soltar ese sonido que son. Yo digo que lo más bello que pueda haber es que cada uno disfrute, encuentre el placer en producir voz toda, y que ese placer sea tal, que entonces salgo al encuentro de otras voces en la ronda del canto colectivo, y salir al interior, para mí es de un gran aprendizaje. Yo os digo que no es solo dar, es un dar y un recibir generoso y enorme, porque lo que yo he aprendido en estos dos días, y nos queda la jornada de esta noche, es maravilloso. Bueno, Alejandra, también otra cosa importante, el espacio para el abrazo y la mirada. Claro, porque justamente esta idea de trabajo, como lo compartí antes, ¿no? Una voz que mira, que admira al otro, que abraza al otro, que realmente se encuentra desde un lugar profundo. Siento que a veces tenemos la energía en lo artístico, por ejemplo, en lo musical, está muy bien que uno quiera que las cosas resulten, yo digo, la maldita afinación, pero bueno, no creo en la palabra afinación, sino que justamente en la sintonía, en escucharse uno mismo y sintonizar, y entonces poner la energía en otros lugares, que hacen a un hecho artístico y un devenir poético profundo. Tal vez algunos fans antes de conocer ayer, así que los invitamos a hacer esta tarde, abrirse a lo que viene, a los que tenga que ser, 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 y el euro que nadie nos haya encontrado. ¡A la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!